Este miércoles a las 7 de la noche, dando candela. Oye, ¿es ahora voy yo? Ay, doctora, es que este miércoles, mire, es Miss Universe Puerto Rico 2013 y hemos preparado un programa especial como antesala. Usted verá. Que sí, es cierto. Con intervenciones en vivo desde el Centro de Bellas Artes. Eso es así, doctora. Entonces, ¿qué usted cree? ¿Negociamos? ¿Nos presta esa horita? Por supuesto. Hagamos lo siguiente. A las 5.55 irá Caso Cerrado, edición estelar. Y a las 7 de la noche, van ustedes con el programa especial de Dando Candela. Y a las 8 de la noche, regreso yo como jurado en Miss Universe Puerto Rico. ¿Les parece bien? Pues mire para acá, pues claro que sí. ¿Qué le parece? Eso está allá, mire, mi hermana. Caso Cerrado. Y Caso Cerrado. Dando Candela, antesala Miss Universe Puerto Rico 2013. Miércoles 29 a las 7 por Telemundo, tu canal.